En otros temas también que tienen que ver con cuestiones electorales, ayer el coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados Federal, Ricardo Anaya Cortés, exsecretario general de ese partido también, estuvo en Guanajuato. Manifestó aquí la necesidad de que el gobierno federal garantice la seguridad para el desarrollo del proceso electoral y la jornada del 7 de junio. En su visita a la entidad para apoyar a los candidatos del PAN, el expresidente nacional del PAN también lo fue, señaló que la garantía de seguridad no debe limitarse a los candidatos, sino también a la sociedad en general, para que salgan a votar el domingo 7 de junio con confianza. Aseguró que desde el regreso del PRI a la presidencia de la República ha ido en aumento la violencia, sin estrategia clara para poder combatirla. Escuchemos a Ricardo Anaya. No solo a los candidatos, sino a todos los ciudadanos, para que particularmente el 7 de junio puedan todos salir a expresarse en absoluta libertad. El único camino para cambiar el rumbo del país es el camino de la democracia. ¿Sobre acción a los candidatos, se requiere mayor vigilancia para los candidatos de cara al proceso electoral el 7 de junio? No solo de los candidatos, el gobierno debe garantizar la seguridad de todos los ciudadanos para que este proceso electoral se desarrolle con normalidad y que el 7 de junio todos podamos salir a votar en absoluta libertad. El único camino para cambiar a México, para lograr el cambio de rumbo que México está pidiendo a gritos, es la democracia saliendo a votar el próximo 7 de junio. Y adelantándose ya a lo que vendrá después de la elección, Ricardo Anaya no descartó, no negó la posibilidad de que se lance por la dirigencia nacional de su partido, aunque para hacer el anuncio oficial tendrá que esperar hasta el segundo semestre del año.